Este es tu programa Vida Abundante. Cada uno de los temas que verás cada semana podrá ser aplicado a tu vida cotidiana. Estos serán vistos bajo la perspectiva bíblica, lo cual te dará la capacidad de tomar decisiones más sabias en Dios. Bienvenidos. Muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo y que se están conectando en este momento con su programa Vida Abundante. Soy el Pastor Ronald Rodríguez y los acompaño durante esta hora que viene. Ya saben ustedes que nuestro propósito es crecer juntos como personas y también en ese punto espiritual en el que muchas veces descuidamos. Hoy estamos hablando y llevamos una serie de temas acerca de ese crecimiento personal. Específicamente juntamos el crecimiento personal con el crecimiento espiritual porque una cosa va de la mano con la otra. Entonces debes saber, debes entender que necesitamos crecer espiritualmente, crecer como personas. Y esto que estamos empezando a hablar hoy y esto que hemos hablado durante todo el tiempo del cual han estado ustedes haciendo parte, las personas que se conectan, los que no alcanzan a verlo y se conectan en la semana. Este tiempo lo que nos hace es ir subiendo esa escalera del crecimiento personal, pero también el toque que no nos puede faltar. Porque definitivamente no somos seres humanos de cuerpo y alma y ya, o sea, sentimientos y emociones y un cuerpo físico y lo material y ya. No somos seres humanos con cuerpo, alma y espíritu. Y precisamente por esa razón debemos trascender en esta parte. La parte espiritual es muy importante y preciso por eso es que debemos juntar, debemos tener en cuenta que las dos cosas van de la mano. Hemos estado hablando, teníamos un tema muy importante. Desarrolla tu carácter. Es algo que es bastante difícil, por así decirlo. Pero en ese proceso de nuestro desarrollo personal, en cuando empezamos a desarrollar por dentro nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional, cuando empezamos a ordenar esas cosas en nuestra vida, debe cambiar algo en nosotros, debemos avanzar. Y siempre recuerden que hemos estado hablando acerca de ese avanzar. ¿Cómo podemos nosotros llegar al punto que queremos? Sencillamente tomando la decisión de que nada nos puede detener. Primeramente con la mano de Dios de nuestro lado. Y después nosotros debemos entender que no podemos quedarnos en la mitad del camino por cualquier situación que acontezca en nuestra vida. Tenemos que levantarnos una y otra vez, cuantas veces sea necesario. Tenemos que luchar para seguir avanzando. Y hoy te quiero invitar a eso. Vamos a orar y a pedirle a Dios que por favor hable nuestra vida a través de este tiempo especial. Amado Dios, muchas gracias por este momento, por cada persona que hoy está escuchándonos y por tu bendición sobre nosotros. Te pedimos que nos ayudes a crecer espiritualmente, nos ayudes a crecer en todas las áreas que necesitamos crecer, a desarrollarnos como personas y a ser mejores cada vez para bendecir no solamente nuestra vida, sino a las personas que están a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, queridos amigos. Hoy estamos hablando acerca de ese desarrollo de nuestro carácter, el cual determina también nuestro desarrollo personal. Hay un tope en nuestra vida. Y es que cuando nosotros no logramos desarrollar nuestro carácter correctamente, hasta ahí es ese tope, es ese punto. Porque definitivamente no podemos nosotros avanzar si no hemos logrado ordenar cosas que han estado impidiendo que nuestro carácter se levante cada vez mejor, de que nos han estado impidiendo crecer. Entonces, necesitamos escalar día tras día. El carácter siempre nos va a definir cómo somos como líderes, como personas que realmente queremos estar poniendo un punto de, un estándar mayor en nuestra vida. Hay algo que nos dice la Biblia y es un versículo con el que quiero iniciar para que usted y yo podamos analizarlo y podamos tener una capacidad de lo que queremos realmente ver y vivir en nosotros. Si tenemos esto en nosotros, seguro que ese tope va a crecer, que vamos a tener muchas mayores opciones de poder avanzar en nuestra vida. El libro de Gálatas que fue escrito por el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículos 22 y 23 dice, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hay una versión que es la nueva versión internacional. Ya la vamos a poner allí en la pantalla para que lo podamos ver de pronto más esas palabras con más detenimiento. Dice, en cambio, el fruto del espíritu es amor, alegría, es paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Nota estas palabras tan interesantes. Y la mayoría de nosotros podemos decir, nos falta la mitad, nos faltan tres cuartas partes. Otros dicen, nos falta todo. Pero definitivamente esto nos hace entender que podemos desarrollar nuestro carácter correctamente. La primera palabra, amor, es algo que de pronto siempre pensamos en una relación personal con una pareja. Pero va mucho más allá de esto. Y ese amor que Dios reflejó para la humanidad, ese amor que Jesús reflejó aquí en la tierra, es el mismo amor que todos los seres humanos debemos reflejar para que realmente podamos entender que en esta tierra esa capacidad de amar hace que haya cambios reales y radicales en nuestra vida y la vida de las personas a nuestro alrededor. Entonces, cuando nosotros tenemos ese fruto en nuestra vida y no dice el fruto de las emociones, sino el fruto del espíritu, eso me lleva a pensar que va mucho más allá, que trasciende a lo físico, que trasciende a lo emocional, que es algo que debe estar relacionado con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces, entiendo en esta parte que cuando hay en mí ese amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, yo puedo empezar a ver la vida de una manera diferente. A tratar a las personas de una manera totalmente diferente a lo que yo pensaría que debiera tratarlas. Que si me hicieron daño, entonces debo actuar de igual manera. No, al contrario, ese amor cubre multitud de faltas. Que si hice daño, puedo expresar mi perdón, puedo levantarme y decir, debo avanzar, debo continuar, debo perdonar o debo ser perdonado y seguir adelante. Es alegría, la alegría que no puede faltar en ningún momento de nuestra vida. Pero, ¿cómo puedo tener alegría cuando muchas veces situaciones a mi alrededor no me dejan mantenerme alegre? Pero ese es el reto que nosotros podemos tener hoy. La paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Eso nos debe llevar a nosotros a entender que necesitamos mucho más que sencillamente tratar de estar tranquilos con las demás personas. Porque muchas veces no vamos a tener esa tranquilidad, pero Dios puede poner esa paz en nosotros. Entonces, hay una gran cantidad de características cuando hablamos de ese fruto del Espíritu. Ya se están conectando las personas con nosotros. Erick Inchima nos dice, buenas noches, Fundación Mujeres en Acción. Buenas noches, María Isabel. Ana Vallejo nos dice, estamos al aire con Vida Abundante, con el Pastor Ronald. Aquí, nuestro canal de Ocen Línea TV. Claudia Francis se conectó, buenas noches. Carolina Gracio, buenas noches, Pastor. Y la audiencia, qué gusto poder estar presentes edificando nuestras vidas. Paola Galeano dice, buenas noches. Sofi Cuevas, excelente noche. Adriana Pedraza empieza a conectarse con nosotros en esta noche. ¿Qué creen ustedes que es el carácter? ¿Qué creen ustedes que es lo que puede hacerles ser cada vez mayores de lo que pensaron ser? ¿Qué puede hacerles avanzar y vivir de una manera diferente a lo que pensaron vivir alguna vez? Van a venir situaciones fuertes a nuestra vida, lo decimos todo el tiempo. Jesús mismo lo dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Las situaciones que puedan venir, las podemos sobrellevar de la mano de Dios. Entonces, ¿cómo está ese fruto del Espíritu en tu vida? El amor, la alegría, la paz, la paciencia, la que no puede faltar, pero muchas veces es la primera que perdemos. Sofi Cuevas dice, la paz simplifica muchos procesos de sanidad interna. Y es la verdad, cuando nosotros podemos tener esa paz interior, pueden haber tormentas alrededor nuestro. Situaciones que no esperábamos venir, pero Dios cuando da esa paz en nuestra vida, podemos tener tranquilidad en nuestro corazón a pesar de. Ahora, la gente puede decir, las habilidades no importan, o lo competitivo, o lo competente que yo puedo ser en la vida no importa si no tengo carácter. Yo te quiero decir esta noche, conjuguemos las dos cosas. Es importante tener carácter, pero no podemos olvidar ser competentes. Es nuestra frase que está allí en pantalla. Es importante tener carácter, pero no podemos olvidar ser competentes. ¿Sabes por qué? Porque hay algo que me llama mucho la atención, y es que puede haber gente muy honesta, pero muy inútil. Y suena fuerte. Porque muchas veces la gente, aunque es muy bella persona y aunque desarrolla cosas muy interesantes en su carácter, no sabe desarrollarse en alguna actividad en su vida. Y cuando nosotros tenemos ese carácter, pero no desarrollamos las habilidades, los dones, los talentos que Dios ha puesto en mi vida, entonces no seremos competitivos, no seremos de aquellas personas que podemos dejar un ejemplo en medio de nuestra sociedad. Yo te quiero invitar a que pienses en esto. Dice John Maxwell que el carácter y esas habilidades, esos talentos, esos dones, lo cual llama competitividad, son como dos alas del avión. Tú no puedes tener solo carácter o no puedes tener solo habilidades. El carácter y la competitividad son aquellas dos alas que nos hacen planear correctamente en el aire, que nos hacen llegar a nuestro destino. Bueno, ¿qué piensas de esto? ¿O solamente necesitamos carácter? ¿O solamente necesitamos ser competitivos y no necesitamos carácter en nuestra vida? No, porque muchas veces ese carácter que no logramos desarrollar, entonces nos hace más adelante perder mucho tiempo de nuestra vida. Situaciones en las que no hemos estado correctamente, que no nos hemos desarrollado como debe ser, hacen que nos estrellemos contra la vida y que tengamos momentos que no desearíamos haber tenido. Entonces, claro que necesitamos carácter, pero claro que necesitamos empezar a desarrollar ese liderazgo en nuestras vidas, ese crecimiento personal y empezar a crecer. Las dos cosas nos complementan de una manera especial. Ahora, claro que debo ser mejor por dentro de lo que soy por fuera, porque cuando empiezo a desarrollarme por dentro, empiezan a cambiar cosas afuera. No puedo dejar de ser competitivo, pero si desconozco el carácter, entonces por fuera sencillamente seré un castillo de naipes que a cualquier momento se derrumba. Porque cuando no tengo carácter me dejo llevar por las diferentes situaciones de la vida. La palabra de Dios dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Significa, mantén tu carácter firme en lo que has decidido ser y hacer. No dejes que las personas, que las amistades, que quienes te influencian alrededor, empiecen a cambiar tu pensamiento de tal manera que pierdas el norte de lo que has querido llevar. No sé, estoy hablando acerca de esa realidad de poder pararnos firmes en los ideales que tenemos. Tal vez otros piensen diferente a nosotros. Tal vez otros digan, se enloqueció con esto que está diciendo, porque queremos ser radicales en alguna cosa que hemos soñado o que hemos pensado hacer. Pero si tú empiezas a dirigir tus sueños a lo que alguien dijo, o de pronto alguien dio otra idea, o otra persona dijo, no, a mí no me parece que es así, debe ser de esta manera. Y tú empiezas a caminar según lo que los demás dicen, empiezas a perder tu norte. Y no tienes el carácter suficiente para mantenerte firme en lo que has decidido hacer. Ahí Jeremías capítulo 15, versículo 19 dice, Si te convirtieras, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre saqueares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Si tú te mantienes firme, yo te puedo dar ese norte que tú necesitas. Dice, yo te restauraré y delante de mí estarás. Si tú empiezas a ordenar tu vida y a quitar lo que no vale la pena, a entresacar lo que sí vale la pena y desechar lo que no, entonces yo mismo hablaré a través de ti. Yo mismo daré las ideas para que tú avances, para que tú sueñes, para que tú vivas como deseas vivir. Entonces, estoy animándote a que realmente empieces a entresacar las situaciones que no han estado edificando tu vida. Esas cosas, quítalas, quítalas. Porque empieza Dios a ponerte algo precioso hoy. Ideas, sueños que te darán bendición en abundancia. Respuestas de lo que has estado queriendo, de lo que has estado soñando una y otra vez. Empieza a soñar con que Dios te puede dar todo eso. Pero recuerda, debe haber un fruto en tu vida. Algo que no te deje perder el norte que tienes. La Biblia lo señala como el fruto del Espíritu. Cuando te tomas de la mano de Dios y te acuerdas que no solamente eres emociones y sentimientos, sino que también eres carácter. Y si el carácter de Dios está en tu vida, pues vas a avanzar de una manera especial. Fundación Mujeres en Acción nos saluda a Tatiana, que está presente viendo este programa en este momento. Tatiana, bienvenida a nuestro programa Vida Abundante. Adriana Pedraza Jurado dice, se necesita el carácter de Dios en toda mi manera de vivir. Es importante que entendamos esta verdad. El carácter es lo que realmente soy. Y cuando yo decido guiarme por mis propios preceptos, puede que haya cosas que están equivocadas en mi vida. El carácter es lo que realmente me define. No lo que las personas dicen de mí, no lo que otros creen de mí o lo que escucharon decir. No, es lo que yo realmente soy. Ya la reputación es lo que la gente ve, lo que la gente ha escuchado, lo que la gente, el concepto que la gente tiene de ti. Pero allí estás. Está por fuera o por dentro. Por dentro el carácter, por fuera la reputación. Si tu carácter mejora, tu reputación definitivamente mejorará. Cuando somos más fuertes por dentro, es decir, cuando tenemos carácter por dentro, con el tiempo cosas buenas van a pasar por fuera. Con el tiempo vas a escalar de una manera especial. Pero te digo, no te olvides también de cosechar, perdón, de entrenar en tus habilidades, en tus dones y en tus talentos. No olvides de ejercitarte en eso. Porque si tienes un buen carácter, pero no has logrado prepararte para lo que viene en la vida, porque el buen carácter te dará buenas oportunidades. Pero si no sabes desarrollarte como persona, habrás desarrollado muchas cosas espiritualmente, pero puede que no seas capaz de llevarlas a un final, a una meta correcta. Entonces tienes que tener esas dos cosas en balanza. Ahora, dice Paula Alexandra Galeano, como dice la Biblia, vuelve ahora en amistad con Dios y estemos a cuentas. ¿Qué está diciendo él? Mira, desarrolla el carácter como yo te lo estoy invitando a desarrollar. ¿Recuerdas el fruto del espíritu? Amor, alegría, paz, paciencia. Todas estas cosas que empiezan a llenarnos de una manera especial. Ya lo vamos a poner otra vez en pantalla para ver las últimas características de ese carácter espiritual que debemos tener. bondad, fe, mansedumbre y templanza. Necesitamos desarrollar un carácter real en nuestra vida que nos lleve a ser muy, muy, muy competitivos en esta tierra. Competitivo no quiere decir que estemos compitiendo con las demás personas, sino que lo que demos sea tan valioso que la gente quiera tenerlo, que la gente quiera recibirlo. Te invito a que pienses en esta realidad de vida mientras que vamos hablando acerca de lo que es el carácter y de lo que influye en nosotros. Tenemos también que pensar cómo podemos nosotros realmente desarrollar un estilo de vida, crecer espiritual y emocionalmente y poner en balance estas dos cosas de tal manera que vayamos avanzando a una medida correcta. Definitivamente necesitamos la mano de Dios, la ayuda de Dios al lado nuestro. Ahora, si el interior influencia el exterior, debemos trabajar en él. Hay un versículo en la Biblia que dice, ¿cuál es su pensamiento en el corazón? Tal es él. Mira, tus miedos, tus temores, todas las situaciones que están alrededor tuyo, como queriéndote no dejarte avanzar. Esas cosas van a ser marca en tu vida y entonces vas a empezar a desarrollarte de esa manera. Porque eso es lo que hace que tu carácter se levante firme o se levante con esos temores, con esos miedos y no puedas avanzar tanto como has querido hacerlo. Carolina de Horacio nos dice, la Biblia dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Así podemos pedir lo que nos falte de nuestro carácter. ¿Qué te falta a ti del carácter? Ese fruto del cual les estaba hablando, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. ¡Wow! Ese dominio propio es algo que nos falta muchas veces. Lo notamos desde cuando estamos manejando en adelante. ¿Cómo no logramos dominarnos? ¿Cómo no logramos autocontrolarnos? Sencillamente porque nos falta carácter. Así que debemos desarrollar ese carácter y desarrollar nuestras habilidades. Ser personas competitivas en esta vida. Crecer emocionalmente, crecer como personas y crecer espiritualmente para que esa paz de Dios, para que esa paciencia que solo Dios nos puede dar, para que esa amabilidad que debemos tener para con el prójimo, esa bondad, esa fidelidad, esa humildad que muchas veces nos falta, porque nos enorgullecemos de cosas que sabemos que si no fuera por la gracia de Dios no las tendríamos. Todo eso influye en nuestro carácter y nos hace empezar a vivir de una manera alejada de lo que soñamos ser. Pablo Alexandra dice, ¿Cuán difícil es la templanza? Templanza es el dominio propio. ¿Cuál punto de estos de los que hemos hablado te parece difícil? ¿Amar a uno de los que nos hacen mal? ¿Paz? ¿Tener paz en nuestro corazón en medio de las situaciones que no son tan alegres como queríamos? ¿Tal vez te falta la paciencia? ¿Tal vez te falta la humildad? ¿O el dominio propio, como lo dice aquí Alexandra? ¿Cuál es el punto de pronto que tú has estado meditando? Creo que esto todavía tengo que desarrollarlo. ¿O tal vez te faltan varios de ellos? Esto es algo que a medida de que vamos pensando en esto, que vamos interiorizando en lo que realmente es nuestro carácter y cómo debemos empezar a llevarlo, a moldearlo correctamente, ahí es donde empezamos a decir, bueno, vamos a trabajar en ese dominio propio. Vamos a trabajar en esa paz que a veces se nos quita por las situaciones difíciles, en esa alegría, en esa sonrisa que se nos borra todo el tiempo porque las cosas no salieron como quisimos. Necesitamos desarrollar ese carácter real. Dice Carolina, Amén, no solo por nosotros, esta sociedad necesita personas con el carácter de Cristo o cristocéntrico. Y es que cuando Jesús vino aquí a esta tierra, nos enseñó a vivir de una manera que, wow, nos confronta. Hay algo en Mateo, capítulo 6 y 7, que se llama el sermón del monte. Y en ese sermón del monte dice, amen a sus enemigos. Dice, bendigan a los que los maldicen, bendigan y no maldigan. ¿Cómo puede usted bendecir y amar cuando tiene dolor en su corazón? Cuando tiene de pronto ganas de ahorcar en lugar de abrazar. ¿Cómo puede usted hacer esto? Sencillamente porque el carácter de Cristo está en su vida. Entonces, quiero invitarlo a que piense en esto. ¿Qué es el carácter? El carácter es el conjunto de todas las decisiones que ha tomado en la vida y que lo llevan al final a ser quien es en este momento. No es el destino, son las decisiones que usted ha tomado. Son las cosas que usted ha dicho, esto es lo que decido hacer y esas cosas lo han llevado a ser quien hoy es. El carácter es lo que internamente haces en tu vida y es lo que te define allí. Juan Carlos Ávila nos acompaña. Bienvenido a este tiempo especial de vida abundante. Estamos hablando acerca del carácter y estamos hablando de cómo influencia lo que hay en nuestro interior, influencia nuestro exterior. Así como cuando somos fuertes por dentro, entonces más adelante veremos que por fuera, que las situaciones de nuestra vida cambiarán y cosas buenas pasarán. Así pasa muchas veces cuando somos fuertes por fuera y tenemos muy buena reputación, pero de pronto el carácter es muy débil. Con el tiempo, lo de afuera se puede también derrumbar. Piensa realmente qué es lo que quieres vivir, qué persona quieres ser, qué decisiones entonces has tomado que te han llevado a lo que hoy puedes estar viviendo. Qué cosas has hecho bien y qué cosas no has hecho bien. Qué cosas han influenciado en tu vida de tal manera que hoy estás diciendo si hubiera actuado de otra manera. Nos pasa a todos los seres humanos. Muchas veces tomamos decisiones equivocadas y decimos si hubiera actuado de otra manera. Pero nada de lo que hayas hecho hasta el día de hoy puede dejarte en la mitad del camino. Bueno, tú no te puedes quedar derrumbado, sencillamente lamentándote por lo que no hiciste bien. Lo que necesitamos es empezar a desarrollar, a fortalecer nuestro carácter, a ver lo que Dios tiene para nosotros. Dice, quiero darte una paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiero darte la paciencia que tanto necesitas, el dominio propio que a veces pierdes cuando se te vuela la cabeza. Quiero darte todo lo que tú necesitas para que desarrolles un carácter fuerte y seas la persona que debes ser. Te quiero invitar a que tengas esa realidad de vida en este día. Que pienses con cordura, con tranquilidad en tu corazón en este momento. Que te tomes unos minutos para analizar cuáles han sido las cosas que realmente no me han dejado desarrollarme como persona. Necesito un carácter más firme, más fuerte. No puedo dejarme llevar por las opiniones de otros, por las influencias de otros, por las creencias de otros. Cuando yo tengo mis opiniones, mis influencias, mis creencias. No puedo dejar entonces que otros hagan conmigo lo que quieran. Sencillamente para poder congraciarme con las demás personas. Mi carácter, lo que yo estoy viviendo por dentro o lo que yo estoy construyendo por dentro, es el que desarrolla mi personalidad. Lo que veíamos con la doctora Lisette, con la psicóloga. Y esa personalidad, ese temperamento que forman, esas dos cosas forman mi carácter. Yo necesito entender que eso es lo que me va a impulsar o me va a detener. No dejes que nada te detenga y mucho menos tú. Creo que lo que más obstáculos puede traer a nuestra vida es nosotros mismos. Es nuestro carácter negativo diciendo no podemos, no somos capaces, no lo vamos a lograr. Cuando Dios ha dicho, claro que sí, tengo pensamientos para ti que ni te imaginas mejores de los que tú soñaste. Yo quiero invitarte a que pienses eso. ¿Qué has soñado en tu vida? ¿Qué es lo que realmente quieres ver cumplido en ella? Todas las personas que se están conectando, que están viendo en este momento, hoy quiero decirles. Hay un trabajo por hacer. Ustedes tienen un propósito en esta vida. No nacieron por azar. No nacieron y llegaron a Canadá o están en Colombia o están en Ecuador o en cualquier otro lugar del mundo porque allá les tocó vivir. Porque eso fue lo que les pasó y no pasó nada más. No. Créanme que Dios está diciendo hoy algo muy real. Todo lo que ustedes han soñado ser y hacer son ideas que Dios ha puesto en su corazón porque les dio un propósito. En el lugar donde están pueden influenciar, pueden bendecir, pueden hacer algo diferente que cambie su sociedad, que cambie su vida. Y todo esto si su interior, si su carácter empieza a cambiar. ¿Que no hay cosas, que hay cosas difíciles de cambiar? Claro que sí, las hay. Todos tenemos cosas difíciles de cambiar. Todos luchamos contra situaciones internas. Pero cuando nosotros vencemos esos temores, cuando vencemos esos gigantes que se paran frente a nosotros y nos dicen no vas a poder continuar, en ese momento podemos empezar a desarrollar el propósito para el cual Dios nos creó. Saludo a Fabián Hernando, que nos está viendo en este momento y a Mónica, que nos acompaña también. Cada una de las personas que ha estado aportando, que ha estado hablando, quiero recordarles que hay oportunidades en nuestra vida que tal vez se presentan solo una vez. Entonces, aprovechémoslas, porque son oportunidades que Dios ha puesto en el camino para que cumplamos ese propósito. Y quiero hacerte ver esto de esta manera. Si nosotros tenemos un pensamiento en nuestro corazón, que vamos a poder vivir esos sueños para los cuales fuimos creados, Dios nos va a respaldar. Pero debemos empezar a pulir nuestro carácter, a cambiar cosas que no nos permiten cumplir con esos sueños. Pero si esas ideas locas han venido a su corazón y esas ideas, primero, cuentan con esa pasión en su vida. Segundo, Dios empieza a confirmarlas en usted. Créame que Él empieza a poner los recursos, las personas a su alrededor para que esos sueños se cumplan en su vida. Entonces, antes de poder hacer, porque hay gente que sueña hacer muchas cosas, así como yo sueño, también muchas personas sueñan poder ayudar a la comunidad latina, poder ser bendición a otros, poder ayudar a gente que está en situaciones difíciles. Claro, soñamos, pero para poder ayudar a otros, primero debemos ayudarnos nosotros, primero debemos fortalecernos nosotros y avanzar de una manera en la que podamos realmente sanar nuestra vida, pulir nuestro carácter, fortalecernos y levantarnos y poder dar de lo que Dios nos ha dado. Esa es la realidad que nosotros debemos desarrollar día tras día. ¿Cuál es la característica de pronto que más se le dificulta en su carácter? La Biblia nos dice en Proverbios, lo dice para los jóvenes específicamente, alégrate, gózate, tome placer tu corazón, dice en los días de juventud, pero ten cuidado, porque todas estas cosas incidirán en lo que será el final de tu vida. Dice, porque sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y es fuerte. Uno dice, pero uy, ¿cómo así? Dios es tan fuerte con uno. Pienso que hay normas de vida y precisamente las decisiones que tomamos son las que traen juicio a nuestra vida. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9 dice, alégrate joven en tu juventud, deja que tu corazón disfrute de la adolescencia, sigue los impulsos de tu corazón, responde al estímulo de tus ojos, pero toma en cuenta que Dios está pendiente de todo lo que estás haciendo. Y precisamente esas decisiones que tomes, esas situaciones que acontezcan en tu vida, son las que traerán el final de tu vida, el destino para ti. Pero ¿por qué me pasa esto a mí? Algo debió haber sucedido en tu carácter que no estaba correcto. A todos nos ha pasado. El asunto no es quejarnos por esto, sino empezar a cambiar lo que no es correcto en nuestra vida y empezar a vivir de la manera correcta. Sophie Cuevas dice, una de las formas de cumplir con el propósito de nuestra vida es desarrollar algún tipo de servicio en beneficio de otros. Definitivamente, Sophie, el segundo gran mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primero es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero el segundo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De la manera en que desarrolles tu carácter, de la manera en que crezcas, de esa manera vas a poder dar a otros. Y el servir siempre será algo que tienes que tener presente en tu vida. Ese dicho muy conocido, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es una realidad. Es ese sentir de que no estamos solos en esta tierra. Y de que no nacimos para ser el tapón del océano, el tope del universo. No, ni la última Coca-Cola del desierto. Nacimos para servir. Precisamente hablando de carácter, eso estaba en el carácter de Jesús. Él le dice a sus discípulos, yo les quiero dar un ejemplo. El ejemplo que les doy es que yo, que estoy en liderazgo, que soy una persona que puedo tener mucha eminencia. Y puedo tener, las personas me conocen muy bien, porque soy un líder, vine a servir. Guau. Cuando tú realmente quieres ser alguien en la vida, suena como que hay personas que no son alguien. Pero definitivamente cuando tú quieres sobresalir en la vida, tienes que entender que este asunto del servicio es muy importante. Saludamos a César que nos está viendo en este momento. Cada persona que ha estado allí conectándose, qué alegría que pueda compartir con nosotros. Quiero invitarlos a que analicemos todas estas palabras. Si tal vez entraste a la mitad del video de la grabación, al final va a quedar allí guardado en tu canal 2 en Línea TV y en Vida Abundante también. Y vas a poder analizar todo esto que hemos estado hablando. La participación de las personas que han estado aquí hablando y que han estado compartiendo. Son palabras muy sabias. Necesitamos que nuestro carácter realmente crezca. Usted y yo debemos tomar decisiones en la vida. Saludamos también a las personas que se han conectado en Instagram. Un saludo muy especial porque siempre están allí conectándose, viendo y no podemos tener el alcance necesario para poder leer lo que dicen. Solamente estamos aquí con Facebook, pero más adelante estaremos saludándolos allí en Instagram también. Qué rico que podamos tener esta clase de temas que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a entender esa realidad de vida del ser humano. Aquí saludando también a las personas que llegan listos para el siguiente programa. Anita Ley, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Y bueno, continuamos y terminamos ya este tiempo. Recuerde estas pautas importantes en este pequeño resumen de dos minutos. Antes de poder hacer algo, ayudar al prójimo, ser una persona prominente en alguna actividad de su vida, en alguna situación en la que usted puede ser muy importante. Entonces, acuérdese que antes de hacer, debemos ser. Si nuestro carácter no nos define como personas, entonces lo que hagamos se derrumbará en cualquier momento de nuestra vida. Porque no somos consistentes con lo que hacemos. Entonces, quiero invitarte a que tengas esto en cuenta. A que hablemos claramente, a que interioricemos claramente esto que hemos estado hablando. Claudia Francis nos dice gracias por tan excelente programa, súper bendecida. Gracias por estar allí presente, Claudia. Y les recuerdo también, las personas que quieran recibir los devocionales diarios, pueden dejarnos un número telefónico por interno. Y estaremos enviándoles vía WhatsApp o texto esos mensajes. Son grabaciones de 10 minutos que nos hacen crecer día tras día en lo espiritual y también en nuestro desarrollo personal. Recuérdalo, nuestro eslogan de hoy. Esas victorias externas. Eso que hemos logrado hacer y que la gente lo ve y puede decir, wow, esta persona es muy buena en cierta área. Es algo que se ha desarrollado primeramente en lo interno. Si no hemos desarrollado lo interno en nuestra vida, ese castillo de naipes se va a derrumbar en algún momento. Quiero que te vayas con este pensamiento. Pablo Alexandra nos dice, qué buen alimento espiritual. Espero que hayamos tenido ese alimento en nuestro corazón hoy. Y nos vemos también el próximo jueves con el favor de Dios. Quiero darle gracias a Dios por este tema que hemos tenido y porque llega a nuestro corazón en un momento especial de nuestra vida. Sé que Dios habla a tu corazón. Antes de orar quiero recordarles, o no, después de orar quiero recordarles un anuncio que debo pasar aquí que me interesa mucho. Vamos a darle gracias a Dios por esto. Señor, muchas gracias por acompañarnos en esta noche, por tu bendición sobre nosotros, por cada palabra que se ha dicho y por cada persona que ha aportado también, por los que están viendo y por los que verán este video durante la semana, Señor. Te pido que hables a nuestro corazón y nos recuerdes que ese carácter tuyo en nuestra vida nos hace ser mejores cada vez. No solamente es el desarrollo personal, sino también ese desarrollo espiritual que nos puede hacer esos seres humanos conforme a lo que tú realmente has provisto para nosotros en ese propósito que tienes para nuestra vida. Gracias por hablar a nuestro corazón hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, nos vemos la semana entrante. Hay un evento que me parece muy interesante. Se llama Desayune con Nosotros. Es el sábado y la venta de boletas es en Eventbrite a las 9 de la mañana es el evento, ¿cierto? Es un momento especial para la comunidad latina. Se desarrolla un tema muy importante. Está Rosa Galvez que es senadora y ella va a dar como su testimonio de vida como inmigrante aquí, una latina que es influyente en la comunidad hispana. Así que va a ser un evento bien especial. Creo que nos vemos pronto. Nos vemos por allá. También el próximo jueves, 7 de la noche, nuevamente estaremos aquí. Espero que nos encontremos nuevamente en ese horario. Dios les bendiga. Estuvo con ustedes Ronald Rodríguez y su programa Vida Abundante. Hasta la próxima. Y que Dios nos bendiga en el siguiente. Gracias. 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 Gracias.